¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Y nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y no! ¡Lo, lo, lo, lo! Te necesito más y más el paso y más el tiempo todo el tiempo que no te vi me parece un sueño sueño del que quiero volver y pertenezcan al pasado quiero despertarme ya estar junto a tu lado siento no poder seguir lineando con mi alma y mis dudas siento no poder continuar si no recibo de ti una ayuda frágil estar mi corazón por la costumbre del pasado seguro me siento con vos y durmiendo entre tus brazos te necesito más y más el pasatiempo todo el tiempo que no te vi me parece un sueño sueño del que quiero volver y pertenezcan al pasado y pertenezcan al pasado quiero despertarme ya y estar junto a tu lado necesito siempre tu amor y así sentirme un hombre fuerte las mañanas junto a vos son para agradecer mi suerte estar junto a este sol me habla me habla de un amor bendito bendito por el creador y por su amor infinito te necesito y más se pasa el tiempo todo el tiempo que te vi me parece un sueño sueño del que quiero volver me parece un sueño y pertenezcan al pasado quiero despertarme ya y estar junto a tu lado te necesito te necesito y más se pasa el tiempo todo el tiempo que no te vi me parece un sueño sueño del que quiero volver y pertenezcan al pasado quiero despertarme ya y estar junto a tu lado te necesito te necesito te necesito más más te necesito más más más